Como parte del Día Mundial del Médico de Familia, conversamos con el Dr. Iván Meléndez, fundador del Centro Ararat, una clínica que ofrece servicios de salud y promueve la educación con enfoque especial en población VIH positivo y personas trans. Por trabajo en cosas que tuvieran que ver con mecánico de construcción, hice especie que iba a inventar algo para curarlo, para hacer algo así. Y ahí me interesó, y te digo, en mi familia no hay nadie médico, pero absolutamente remoto, nada, que nunca se entendió, ¿verdad? Porque típicamente tú tienes un modelo que ves, que te dice, pero desde pequeñito fue algo que me atrajo completamente. Y pues cuando me preguntaban qué yo iba a hacer cuando grande, lo que decía era que iba a ser médico. Cuando comienzo a trabajar, empiezo a ver la necesidad, empiezo a ver que llega gente totalmente marginada, que muchas veces por desconocimiento la gente no sabía qué hacer con ello. Y pues la falta de este cuidado, de esta apreciación de lo que era, me fue llevando entonces obviamente a crearle más simpatía al paciente y a la condición. Lo desconocido fue otra de las cosas que me atrajo mucho. El que no se sabía, para aquel tiempo solamente teníamos dos medicamentos o tres medicamentos, pero usamos como doble terapia nada más y monoterapia, o sea, no las combinaciones que tenemos ahora. Tú saber es que esta persona la podías ver hoy, puede ser que tres meses después no la veías. ¿Pero de dónde nació su interés por combinar la medicina con la educación? Yo soy hijo de maestros, pero yo nunca cogí una clase didáctica, de aprender ni a eso. Y me di cuenta que yo hablaba y la gente entendía. Y yo, wow, se me trae referencia de como yo te expliqué y como dije, que pudiste entender algo que veías en otro sitio y no lo entendía. Y yo dije, tal vez soy uno para eso. Enseño, más me gustaba hacerlo porque entendía que estaba ayudando a que pudieran tener más amor a esta población. No hay cosa peor que el discrimen, la separación. Independientemente de si es una condición, o sea, preferencia, sea lo que sea. Y el poder saber que podías contribuir un poquito a que la gente tuviera un poco de conocimiento sobre eso y disminuir el discrimen, pues me fascinó. Estas inquietudes del doctor Meréndez lo llevaron a crear en el 2001 el Centro Ararat. ¿Qué yo puedo hacer? Que sea distinto. ¿Cómo yo puedo crear? Entonces, una de las cosas que yo decía, ejemplo, el día que yo haga una oficina que tenga que ver con la parte de medicina de familia, primero, no quiero que se llame el consultorio del doctor Iván Meléndez. Eso como que no me va. Porque no soy yo, yo soy un ente, soy una persona que hace un trabajo, pero todo esto son muchas otras cosas más. Entonces, ahí es que sale, obviamente, cuando se hace el consultorio, ponerle un nombre completamente distinto. Y quería, obviamente, que fuera enfocado, lo que fuera, en el área también de VIH. Que fuera una parte integral grande del trabajo que se hiciera. ¿Y cuál es la misión y visión de esta clínica? Haz que la gente se sienta en su casa. Si se sienten en su casa, mi madre me decía, es la única forma como tú puedes tener el mejor éxito con ellos. Decían, nunca vas a sacar nada regañando a un paciente. Enseñale con amor y vas a obtener muchas cosas de él.